¡Ale, pa' maestro! ¡Y que suene el joropo en Venezuela! ¡Ale, la, 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 la... ¡Lala, la, 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 la... ¡Llegó Euclí y Marca verá cantar al pie de la arapa! A cantar al pie de la arapa más picante y refranera, más barranera y más grata Ni para mayas, ni cuna, ni mucho menos grisapa Montando que con mi estilo, mi calidad y mi calidad No podré traspasar tranquila las fronteras de mi patria. Las fronteras de mi patria, las condiciones las tengo, las ganas nunca me faltan. Y el público poco a poco al escucharme se adapta, porque los demás que canto tienen como una velanza que han dado a los corazones les va dejando una marra acá. Les va dejando una marca, que al que esté parrandao de la emoción brinca y salta. Quien tenga clavo de especho con otro clavo lo saca, quien se sienta decaído seguro que se levanta y aquel que se siente enfermo se sana y me da las gracias. Se sana y me da las gracias, por cierto gracias le doy a mi madrecita santa, porque siempre me enseñó lo que es la perseverancia. El respeto, la humildad, la honradez y la temblanza, por eso es que soy que soy criollita y de buena raza. De las que hago un zapateo no se le enredan las patas, no se le enredan las patas, lo mismo que pa' cantar un joropo al pie del arpa. Tengo la fuerza de un chifle cuando la soga lo enlaza, al pasaje lo armonizo con dulzura y elegancia. Con melodía sabanera, con canto de paraulata, que pasa como el guineo cuando un gallino lo ataca, por eso para en la oreja lo que este crío ya relata. Quien quiera bailar que baile de una manera inmediata, compadre saque pareja más tarpista de la alarta. En este golpe tan croya las parejas no se aguantan, como se van a aguantar. Si es a un primar la que canta, la misma que a unos bachosos con actitudes piratas. Dijeron que no llegaba, que es mucho lo que le falta, que esos mismos que desviaron, que ellos cayeran desgracia, pero a todos les salió el tiro por la culata. ¡Muchísimas gracias, Venezuela!